Te llevé sin preguntarte ni tu nombre Con mi brazo encadenado a tu cintura Asalté tu intimidad y tu ternura Para amarecer más razones que el amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices callados del verano Y mis manos temblorosas se quemaron Seducidas por el fuego de tu piel Amor salvaje, juntos cruzamos Los umbrales de pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje, como una selva tropical Nos incendiamos y en un instante Sin saber que nos dejamos Y una remita de ilusión para después Adelante como un pomal entre las sombras Desgajé tu cuerpo entero con mis besos Y atrapada por el calor de tu pecho Por el cálido gemido de tu voz Y montados en el potro del deseo Sin frontera por la noche y galopamos Y nos vio la madrugada con loqueras Desvelados y diciéndonos adiós Amor salvaje, juntos cruzamos Los umbrales de pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje, como una selva tropical Nos incendiamos y en un instante Sin saber que nos dejamos Y una remita de ilusión para después Amor salvaje, juntos cruzamos Los umbrales de pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje, como una selva tropical Nos incendiamos y en un instante Sin saber que nos dejamos Y una remita de ilusión para después